Vamos hacia la última historia del día de hoy, vamos a hablar con un compañero y amigo de la casa realmente, el dirigente social y popular, entre otras muchas cosas, que es y fue y será a lo largo de su vida, Alejandro Pitu Salvatierra. Querido Pitu, acá estamos Nahuel Bianchi y Tomás García, te saludamos, buen día. Hola, buen día Nahuel, buen día Tomás, un gusto. ¿Cuánto hace que no hablaba con vos Nahuel? Te mando un abrazo enorme, hermano, enorme. Por favor, por favor, prácticamente para eso te llamamos, porque a veces te comento tus estados y no le pones ni un me gusta, entonces digo, bueno, mejor nos llamo y hablamos al aire. Soy un desastre con la red, desastre, desastre, desastre con la red social. Ahí está, por eso te llamamos, un querido amigo de la casa. Bueno, Pitu, bueno, todo este tema que se viene dando en los últimos días del cumbiero, como dice, él dice que no es rapero, él dice que es cumbiero elegante, alguien que ya venía siendo conocido hace un tiempo, lo nombró Cristina, y bueno, se fue para un lado, se ensució, volvió, obviamente que iban a ensuciar el tema, pero cómo lo viste vos desde el punto de vista de reconocimiento a un producto realmente que es de los barrios populares, ¿no? Mirá, yo al chico este elegante lo escuché varias veces a través de mi hermano más chico y de mi hija. La verdad que me interesó, empecé a escuchar las letras, por ahí le puede ser chocante la letra que tiene el pibe para otro sector de la sociedad. El pibe en definitiva no hace otra cosa que contar lo que vive y sus experiencias, ponerlo en letras. Me parece que tiene un gran valor literario. Le reconozco la capacidad que tiene de poner palabras que nuestros chicos usan en las esquinas dentro de una canción y darle una forma poética. Me parece que ahí está el valor que tiene el pibe en ese sentido. Después, a mucha gente le puede molestar lo que canta, lo que dice, lo que canta y lo que dice es la realidad que vive. En todo caso, nos tendría que molestar la realidad que le hacemos vivir a pibe como este, ¿no? Porque en definitiva es ese el problema principal de esta situación. El pibe canta cosas que a parte de la sociedad le parece locas, le parece que no debería ser así. Pero en definitiva el pibe canta cosas que ve en una realidad que vive y que todos somos parte y que todos hicimos algo para que ese pibe viva esa realidad como sociedad, ¿no? Pitu, ¿cómo es? Tomás García, te saluda. Hola, Tomás. Bueno, pero vos cómo ves la repercusión que dio, por ejemplo, nosotros escuchábamos hoy a Eduardo Feynman, ¿no? Que siempre tiene como algo especial contra la juventud y sobre todo si es de los barrios humildes, ¿no? Vos cómo ves esa reacción, ¿no? Que por más que son de otros sectores, digo, ¿qué se busca con este tipo de ataques a estos artistas que vienen de los barrios y que muestran una realidad que por ahí a veces quieren ocultar, ¿no? Otros medios o este tipo de comunicadores, si querés llamarlo así, ¿no? Sí, no. Yo en realidad de personas como Feynman no espero otra cosa, sinceramente. Mi mamá cuando era muy chico me dijo que no se podía esperar otra cosa a un burro que una patada. Me parece que la postura de Feynman es una postura siempre agresiva hacia la identidad cultural de los sectores populares. Es un cuestionamiento que es muy extremo, ¿no? Tampoco quiero poner la actitud y el cuestionamiento que hizo Feynman como si fuera algo que envuelve a demasiada parte de la sociedad. Me parece que son más marginales los que piensan como Feynman en este sentido. Primero, ¿a qué responde el ataque de Feynman? No sé. Pero estamos acostumbrados a que Feynman o personas como Feynman ataquen no solamente a las expresiones culturales de nuestra gente, de la juventud, sino a la manera de pensar, la idiosicracia de nuestra juventud, cómo se desarrolla. Siempre Feynman tiene la capacidad de pararse en lo más rancio y reaccionario de la opinión pública. Pichu, me interesa saber, además de elegante, obviamente, como te dije al principio, hace mucho que no hablamos, ¿en qué andas vos, realmente? Me interesa saber en qué andas vos desde el trabajo de la militancia siempre que tenés, que tuviste y que tendrás a lo largo de tu vida. ¿Qué nos podés contar de tu vida militante? Y no es muy distinta de la que siempre tuvimos, Nahuel. Hoy estamos en una instancia de militancia distinta porque somos parte del movimiento Vita dentro del esquema del ACT. Venimos desarrollando ahí adentro algunas acciones desde nuestro lugar, entendiendo que la economía popular es hoy en camino de salida de la pobreza y la falta de empleo que nos deja tanto el gobierno de Macri como la pandemia que venimos viviendo. La situación en los barrios es dura a partir de que los puestos de trabajo que se perdieron en el transcurso de la pandemia están lejos de ser recuperados. Entendemos que el sistema formal de empleo no tiene la capacidad de generar la cantidad de empleos que nosotros necesitamos para que contengan a nuestra gente. Estamos hablando de más de 8 millones de personas que viven dentro de los marcos de la economía popular. Y entendiendo esta situación creemos que el camino que tenemos por delante es el fortalecimiento de la economía popular a través de la capacitación de los actores de los emprendimientos productivos de los barrios, a través de la diversificación de esas propuestas desde la economía popular. Y sobre todas las cosas, pensando una economía popular autosustentable para la cual entendemos que necesitamos acercar el poder productivo de la economía popular a las grandes cadenas de valores de las empresas. Y hace un tiempo que estamos tratando de gestionar, de tender puentes entre estos sectores, la economía formal y las empresas de este país con la economía popular, intentando romper prejuicios. Y a través, como decía, de la capacitación, de la diversificación de la economía popular, entendemos nosotros que podemos tener un camino de la reconstrucción económica de nuestro barrio más rápida. Si no, el otro camino es el camino histórico de esperar que la clase media se ponga de pie y que cuando la clase media se ponga de pie y se consolide, empiece a generar ese mundo de changa que suele generar, de la cual vive nuestra gente en los tiempos de bonanza. Y la verdad es que estamos un poquito cansados de esperar, ¿no? Ahí te iba a decir, si todo esto que nos estás hablando se está marchando bien con el gobierno de Alberto o si falta bastante. Yo creo que lamentablemente a Alberto le tocó gobernar en uno de los momentos más duros de nuestra historia. Y realmente el gobierno de Alberto no termina de enamorarme, pero no tiene que ver con una voluntad política de Alberto, sino con el contexto en el que vivimos, la situación en la que nos deja esta pandemia. Yo estoy ansioso porque podamos salir de esta situación. Venía escuchando cuando ustedes comentaban el aumento de la vacunación. Es una realidad. O sea, nosotros hace a razón de tres semanas empezamos a ver y a tener mucha gente conocida y cercana vacunada. Por ejemplo, tenemos todas las compañeras de nuestros comedores vacunadas en este momento. Entonces, eso nos permite divisar, nos permite divisar que por allá al fondo empiece a aparecer la luz en el fondo del túnel. Estamos ansiosos de esperando que esa luz se haga más cerca y que la situación se normalice para poder juzgar al gobierno de Alberto más lealmente, diría yo, ¿no? La situación es esa, me parece. A Alberto le tocó bailar con la más fea. Lo hizo como pudo. Creo que dentro de todas las situaciones que fuimos viviendo, la surgió bastante bien. Y que bueno, que el principal cuestionamiento que tenía era en cuanto a la vacunación. Y creo que hoy eso ya ha cambiado y la vacunación ha tomado un ritmo muchísimo más acelerado que nos permita a nosotros empezar a pensar que podemos encontrar una normalidad llegando a fin de año. Pichu, se nos acaba el programa a los últimos segundos, pero hay un libro, ¿no? No me quiero olvidar que hay un libro que tiene un gran título, que es Ya viví cien años, de Mariano Abrevalla, sobre una biografía de tu vida que realmente lo voy a comprar y lo voy a leer. ¿A dónde se consigue este libro? Todavía está en circulación, ¿no? Sí, Punto Encuentro. Hay una sociedad entre la Universidad de Avellaneda y la editorial Punto Encuentro, que fueron los que editaron justamente el libro. Y en fin, se puede por las redes en Punto Encuentro Editorial pedir el libro. Se puede físicamente ir a comprar en la Avenida de Mayo y 9 de Julio. Ahí cerquita está la librería. Pitu Salvatierra, como siempre, un placer enorme. Te mandamos un gran abrazo. Un abrazo y a ver si nos vemos pronto, Anahuel. Te mando un abrazo grande. Te mando un abrazo grande.